No hay chapo que no sea bravo, así lo dice el refrán Otra vez se ha comprobado, con el chapito Guzmán Que pasó por Puente Grande Y arriba con la cara a la verga Que iba pa' Culiacán Callente de Sinaloa, anota su primer gol A la nueva presidencia del señor Vicente Fox Donde se les hizo a los gringos Hacerles la extradición La fuga estaba planeada, sin riesgo de fracasar Así trabajan los grandes Como el chapito Guzmán, se gastó sus milloncitos Pero ya está en libertad Por ahí se escucha una banda y cuernos cacaraquear Hay gente del mes de mayo, que acompaña a Guzmán Y unos de Badiraguato Y otros son de Culiacán Con el regreso del Chapo, la empresa del Sur creció Hay gente muy preocupada, porque el Chapo ya volvió El labor de la cadena Arriba el salado y la laguna colorada compa Y compadre del señor El Chapo ya no es el Chapo Solo él sabe quién es él Así es que búsquense a otro Que se le parezca bien Porque el verdadero Chapo No lo volverán a ver ¡Gracias por ver ¡Suscríbete al canal!